Buenas noches amigos televidentes, bienvenidos a un programa más de Hablemos Claro, hoy miércoles 18 de septiembre del año 2019 tengo el gusto de presentarle a mis tres invitados, los tres son veteranos de guerra, dos de la fuerza armada y uno del FMLN, tengo el gusto de presentarles al profesor José Antonio Amaya, profesor bienvenido. Muchas gracias por la invitación, estamos a la mejor disposición a tocar los temas de mayor profundidad y un saludo a todo el sector de veteranos de la fuerza armada y a la población civil por supuesto. También nos acompaña el licenciado Kenny Bolaños, excombatiente del FMLN. Buenas noches don Will, buenas noches a todos nuestros amigos que nos sintonizan a nivel nacional e internacional, es un placer, un abrazo a todos los excombatientes del histórico FMLN. También nos acompaña el licenciado y también sargento de la Guardia Nacional, Víctor Joel Rodríguez. Sí, muy buenas noches Will y al pueblo salvareño y a los veteranos y excombatientes, muy buenas noches. Mi nombre, como dijo Will, es Víctor Jorge Rodríguez Mejía y represento al movimiento de unificación de veteranos y excombatientes de El Salvador. Pero fue sargento de la Guardia. Sí, sargento de la Guardia. ¿Sabía poner los cáñamos? Las pitas de todos colores, pero sí, había que aprender esos nodos Will, pero sí, bueno. ¿Y todavía los puede hacer? Todavía lo estamos haciendo Will. ¿Y en algún momento no le puso esos cáñamos al combatiente del FMLN? Es que Will, el ejercicio del movimiento de unificación es clave para comprender que nosotros realmente nos hemos reconciliado con los excombatientes del FMLN histórico. Nosotros estamos haciendo este ejercicio donde somos un equipo de 20 y debatimos los temas y nos hemos encontrado con esa cualidad. Nosotros nos hemos puesto de acuerdo y estamos reconciliados. Kenny, ¿y usted se ha reconciliado con él aunque le haya puesto los cáñamos? Bastante. Hemos vivido un proceso bastante interesante, Will. Pasaríamos de anécdotas a anécdotas contando todo lo que hemos vivido. Antes nos considerábamos enemigos, incluso hasta hace algunos 10 años para mí hablar de la Guardia Nacional era hablar de enemigos, ya no a muerte, pero sí enemigos de por vida. Pero conociéndolos a ellos durante todo este proceso me he dado cuenta que hay mucha gente muy interesante, muy humanos, muy disciplinados. ¿Hoy ya les tiene cariño? Bueno, si se puede decir, un cariño fraternal que con los años uno lo va aprendiendo, uno va madurando y va rompiendo con un montón de estereotipos y esquemas que nos impusieron antes y durante la guerra. Y uno dice, no hombre, ¿y por qué teníamos que estarnos matando entre nosotros? Y las dirigencias abrazándose, chupando, como dice Will, allá en los hoteles donde se negociaba durante muchos años. Comiendo langostas. Sí, y el pueblo aquí aguantando muchas calamidades. Bueno, a mí cuando yo fui militar, porque yo también fui soldado, me metieron en el chip que ustedes eran el enemigo. Que ustedes eran los malos y que había que toparlos hasta el final. Es que Will, hubo todo un trabajo increíble de construcción y de deconstrucción mental, que era una de las principales armas que se utilizó durante la guerra. Lo que se conoce como lavado de cerebros. Por supuesto que había causas para una guerra, había muchas situaciones, pero el trabajo de manipulación, hay que decirlo así, fue increíble. Entonces, había, bueno, yo sé que las consignas del batallón Atlacat y del Arce y del Bracamonte eran, si tu mamá es comunista, tenés que matarla y colgarla. Y si tus hermanos son comunistas, tenés que matarlos. No, es despacho. También de los, ¿cómo no? Yo era un niño, Will, cuando yo estudiaba en una escuela que se llamaba Escuela Anexa al Batallón Atlacat. ¿Cómo le van a decir eso a uno de la mamá? Si a mí me dice eso de la mamá, inmediatamente, me le pongo ordinario y Neles Pasteles. Podemos negociar cualquier vaina, menos la mamá. Yo estudié en una escuelita. Tampoco, tampoco. No es negociable. Sí, es de mentira tuya. Yo estudié en una escuelita que se llamaba Escuela Anexa al Batallón Atlacat, en kilómetro 30 aproximadamente, hacia Santa Ana. Y yo escuchaba y a mí me impactaba, ¿por qué eso? Porque nosotros entrábamos al cuartel y yo escuchaba un tipo de consigna, ¡guau! ¡Qué tremendo! Pero yo sé que era parte del lavado, pero... Mira, lo que sí nos decían ustedes, que ustedes eran comunistas, que ustedes aquí, que están allá, nos llegaron a meter odio. Por ejemplo, yo a ustedes los odiaba. Con el tiempo que los aprendí a conocer, ya no odio a los combatientes, pero sí me caen mal los comandantes de ustedes. Por supuesto. Pero siempre me caen en el hígado. Pero ahora los comandantes, por sinvergüenza y tamales que resultaron ser. Totalmente de acuerdo. Ahí estamos totalmente de acuerdo. Nosotros rompimos con ellos desde incluso antes de que se firmaran los acuerdos de paz, porque aprendimos a conocerlos. ¿Qué hacían esos comandantes o qué los obligaban a hacer a ustedes cuando eran guerrilleros? Bueno... ¿A robar, a secuestrar? Hay de historias a historias. Sí. Y yo te digo, hay muchas cosas que sí había que hacerlas, como por ejemplo, darle golpes a la economía que estaba sosteniendo la guerra. ¿Y cómo era desde darle golpes? ¿Botar un puente? Por ejemplo, si tú destruías un puente, ya sabes todo el simbolismo que representaba eso de, primero, marcar territorio. Que ya la guerrilla estaba en esa zona y que era capaz de dar golpes de tal contundencia. También se estaba para que el gobierno, en lugar de invertir en armas, invirtiera en reconstruir, dar demostraciones internacionales de beligerancia armada. Entonces, sí se justificaban. Y muchos graves errores que se cometieron, Will, y pueblo que nos ve, contra nuestra misma gente, contra el pueblo, contra el mismo guerrillero. Y cuando se ponían a robarle a la gente disfrazado de impuesto de guerra, porque era un robo, que si no pagaba impuesto de guerra por... Los barreros le llaman renta, ustedes le llamaban impuesto de guerra. No, pero estamos hablando de dos cosas totalmente distintas. Sí, esperame, esperame. Y eso, ese era un robo, pues, porque era la fuerza, ¿no? Este, ese dinero, ¿quién lo agarraba? ¿Lo repartían entre ustedes o solo los comandantes? No, ese es otro tema también, Will, que hay que discutirlo. Muchas veces se utilizaba el dinero que las comisiones políticas que andaban allá por Holanda, Alemania, España, se lograban colectar grandes cantidades y a los frentes de guerra venía una miseria. Y eso es bien claro. Ya no digamos la comandancia. O sea, que a ustedes les tocaba igual a los pandilleros, que iban a secuestrar, matar, robar, cobrar renta, y todo el billete se lo llevaban a los jefes y el pandillero no se quedaba con nada. Lástima el símil que hace, Will, pero... No, si que ya rieron con pandillero hasta rima. No, pero nada que ver, absolutamente nada que ver, pero sí, Will... Bueno, ya mi darento me está diciendo, ya suéltelo, suéltelo, ya lo voy a estrangular. No, pero sí, hay muchos pasajes de esa guerra que hay que... Creo que con el tiempo... La gente debe saber, ¿a los cuántos años entraste tú a la guerrilla? Me reclutaron a los 13 años. ¿A la fuerza? Sí. No, no a la fuerza. Por cuestiones familiares me quedé prácticamente como en el aire. Viene la guerrilla y me adopta siendo un muchachito del noveno grado. Pero te fuiste con tu voluntad, pero ya habían terapiado antes. Por supuesto, y tú veías las cosas que estaban pasando. Yo decía cuando era jovencito, ¿por qué asesinan a esta gente que va a una marcha? ¿Qué daño van haciendo? Entonces todo eso a mí me causaba... Yo era un gran oyente, a mí me causaba impacto que, por ejemplo, en la radiocadena central daban espacio para que los sindicatos convocaran. Y yo escuchaba y me iba. Y cuando de repente veía las balaceras de la guardia y los soldados, yo decía, esto no me cuadra, no es justo. Y yo fui tomando convicción de que muchas cosas... Si hubieras encontrado a los agentes de la guardia, ¿qué le hubieras hecho en la guerrilla? Le hubiera dado con una mechuda. ¿Ya sabes cuáles son las mechudas? Las mechudas eran unas barras forradas de papel que parecían como si eran palos de escoba, pero eran acero. Y ahí nos topábamos. Por eso es que cuando la guardia se topaba con los estudiantes, siempre le tenían miedo a la gente de la universidad. ¿Es cierto que ustedes cuando eran guardia les tenían miedo? Estamos haciendo anécdota. Quizás hay que decir... Un poco de anécdota para entrar. Quizás es importante decir cuando... Sargento. 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 De siete años. Para ser sargento. Es importante decir que no es verdad lo que dice Kenny para nosotros el adoctrinamiento que hubo con respecto a hacer hechos fuera de la ley. Al contrario, nosotros teníamos leyes y como éramos un cuerpo de seguridad nos regíamos para ese fin. Y quizás había que hasta discutir los temas de seguridad pública hoy. Pero no es verdad lo que Kenny dice con respecto a ese adoctrinamiento de que todo era comunista, había que asesinarlo, había que... No. Lo que pasa es que... Solo le hacían el avioncito. No. Lo que pasa es que nosotros como cuerpo de seguridad había que hacer un procedimiento y ellos estaban al margen de la ley. Y en ese sentido había que... Bueno, si Mariona estaba lleno de guerrilleros en ese momento. Y fueron negociados. Recordemos que salió a mí de día y varios salieron libres en ese momento. Pero yo creo que ese adoctrinamiento del frente a su gente minó tanto que todavía algunos del frente nos dicen que nosotros somos escuadroneros. Y al final se da cuenta, Kenny, hoy que estamos en el movimiento, que realmente nosotros somos personas que cumplimos una tarea legal, constitucional. Constitucional. Bueno, ya soltemos ya la guerra. No, es que no, es que no, Will. Vamos a darlo a mentir. Vea, vamos a la guerra. Kenny, te voy a invitar otra vez a ti solito. Por supuesto. Para que me hables de esas historias. Uh, son miles de anécdotas. ¿Cómo los ponían a huevear los comandantes guerrilleros a ustedes? ¿Qué hacían con todo ese montón de dinero que se hueveaban? Eh... Y hasta este momento no nos arrepentimos lo que lo hicimos con convicción, Will. Que después alguien se haya valido de eso es totalmente otra cosa. Pero, y sí, es repudiable y condenable que se hayan parasitado del sacrificio de miles. Pero tú cuando ves todos estos comandantes con este montón de millones, me hace este alba, lo estás hablando como de mil millones. Y ves miles de excombatientes aguantando calamidades. Ah, y ahora el frente de los tira al gobierno para que el gobierno vea por ellos y toda la billetiza que se levantan. Por eso no les luce lo que hicieron hace un par de semanas en la asamblea. Hablando en nombre de los, hasta el ex vicepresidente Ortiz, ahora es el Adalid, es el redentor de los veteranos, cuando jamás estuvo después de los acuerdos de paz con los excombatientes. Ustedes como excombatientes del FMLN ven como cinismo eso, como hipocresía. Sí. Después de estar 10 años ellos en el gobierno. Así es, totalmente. Que pudieron haber hecho mucho por ustedes. Muchísimo más. Pero, ¿qué hicieron por ustedes en esos 10 años? No, demagogia, utilización de la situación de los veteranos. Tuvieron una oportunidad histórica de tanto que cuestionaron y atacaron lo que hacía ARENA, porque también ARENA cometió graves errores como gobierno en el tema de los veteranos. Y viene el FMLN que tuvo una oportunidad histórica, no de 5 años, 10 años al frente del Ejecutivo, donde se pudo hacer muchísimo más. No vamos a decir que todo fue malo. Hubo un par de aperturas, como una mesa que se estableció cuando gobernó Funes, pero que al final no dio mayores frutos. Al igual en el gobierno Sánchez Serén, pero se quedaron al final de una forma en extremo, muy pobre, frente a las realidades tan postergadas que ha venido sufriendo el excombatiente y el veterano a nivel nacional. Que me gustaría hablar un poquito de eso, porque muchos ciudadanos interpretamos muy mal. Cuando se habla de veterano, tenemos en la cabeza la idea de que es un quema llantas, que es alguien que solo sabe paralizar las calles, el veterano y el excombatiente. Que son vivianes y que no trabajan. Sí, y eso. Y mucha gente no tiene la culpa porque es lo que ha escuchado siempre. Pero yo, estando dentro del movimiento de unificación de veteranos y excombatientes, me he dado cuenta de muchísima gente con mística, con inteligencia, con valores, con mucha inteligencia, que lo único que han estado exigiendo durante todos estos años es que el Estado salvadoreño les cumpla lo que se firmó en los acuerdos de paz y que ha costado 27 años para que se viniera a entrar en vigencia una ley. Y que todavía, si tú lees la ley, Will, es una ley muy bonita, pero del texto a la realidad está totalmente distante. Profesor, ¿y qué fue lo que se firmó en esos acuerdos de paz que le iban a ir dando a los veteranos de la Fuerza Armada y también a los veteranos del FMLN? Lo que pasa es que los acuerdos de paz simplemente fue una negociación. ¿Al cese de la guerra? Al cese de la guerra, a los disparos. ¿Y por qué se dio eso? Se dio porque Estados Unidos decidió que la guerra se disolviera. Se terminó la guerra fría. Se terminó la guerra fría. Pero el factor de guerra, solo por un ejemplo, nosotros como Fuerza Armada, ¿quién mandó al coronel Vargas a las Naciones Unidas? Habiendo cinco generales, mandaron al coronel Vargas a negociar allá. Mandaron a un menos antiguo. Mandaron a un menos antiguo. Y la antigüedad quedaba dentro del Ministerio de la Defensa. Entonces, al partir de ahí, nosotros reconocemos como miembros de Fuerza Armada, porque yo sigo considerándome que soy de la Fuerza Armada. Es que el grado de conserva de por vida. Y, correcto. Y lo que sí quiero que quede claro en esto es lo siguiente. Los del FMLN fueron muy habilidosos. ¿Con su gente? Con su gente. Y le voy a poner el ejemplo. Los grandes paquetes de comandantes dentro del Fondo de Protección de Lisiados de Guerra. ¿Paquetes de qué? De firmas de comandantes que decían, este estuvo en la guerra, este salió lesionado del conflicto armado, y ahí pasaba. En el cambio de nosotros, de Fuerza Armada, no había ningún señor oficial superior que tuviera la firma que actualizara. Siempre íbamos con la constancia de alta y baja, y la constancia de lesión dentro del hospital militar. ¿Y en la guerrilla bastaba con que el comandante de una columna o de un batallón, como sea, pusiera todos los que le daba la gana, y ya estaba hecho? Estaba hecho totalmente. Y ahí está en el Fondo de Protección. Y estaba también la otra cuestión que se da lo siguiente. El FMLN metió a mucha gente al Fondo de Protección, que no tuvo nada que ver durante el conflicto armado. Que a muchos los lesionaron tomados. Otros haciendo cosas que no tendrían que hacer. En cambio... Y todavía siguen... Y aún siguen ahí. Ah, ok. Ahora bien, lo que sí yo puedo decir, que el alto mando de aquel momento, y el expresidente Alfredo Cristiani, también cometieron errores, el mando en aquel momento de no decirle al presidente, esta es la necesidad de nuestra tropa, esta es la necesidad de los iniciados del conflicto armado. Lo que pasa es que la sociedad civil... Y yo tengo mis dudas de Kennedy, si fue al conflicto, ¿no? Porque está diciendo unas cosas que no son coherentes. No, pero si lo haga... ¿Cuántos años tienes, Kennedy? Ya le vamos a caer la cuenta. 47. 47. Entonces, por lo que estaba diciendo... Y fue de... A 47 le restamos 13, capitán, ayúdenos ahí. ¿Qué? 34. ¿Hace cuánto tiempo fue? Del 80 al 2019, ¿cuántos son? 80, 39, va. Puede andar ahí en el... Puede andar, pero lo que quiero decir, por lo que él decía... ¿Qué año te incorporaste ya a la guerrilla? ¿En qué año? Fue en el 87. ¿87? Bueno, ya iba bajando la intensidad, vea. Ok, profe. Agarró la colita. Sí, sí, pero lo que no estoy de acuerdo con Kennedy... Lo que está diciendo Kennedy, las consignas que daban... La manipulación. La manipulación. Entonces, esa parte, la manipulación, no la comparto, pero es decisión de él de expresarlo. Y se dio el lavado de muchas formas. Sin embargo... Mire, lo mío es una tertulia, se pueden interrumpir entre ustedes y Sargento, si no se zampa a las matas del caballo, no le van a dar chance de hablar. Si algo nunca se trabajó acá fue la salud mental después de la guerra. Yo he conocido procesos con psicólogos que han trabajado con veteranos y excombatientes que se les escucha y se hace una retrospectiva muy interesante, total, que parece una especie de hipnosis, no solo de la Fuerza Armada, también al guerrillero, lo que se llama sugestión o lavado de cerebro, en la que tenías que hacer lo que se te diera la orden porque venía de una jerarquía mayor y sucedieron atrocidades increíbles. Pero en eso sí tiene algo de razón ahí, Sargento, Kennedy, el problema psicológico. Porque yo entré en el 82, salí en el 85 y en ese poco tiempo, ustedes tuvieron más tiempo de alta, pero yo estuve menos. En ese poco tiempo yo salí con una psicosis horrible porque como yo era batallón de fuerzas especiales, entonces el mayor pánico que yo tenía era que en un turno, en la montaña, se fueran a dormir los sentinelas y me fueran a desgollar. Me mataron dormido pero desgollado, pero es una paranoia que tenía yo en no poderme defender, pues, no que despertarme y lo último que iba a ver, los ojos del guerrillero cortándome la yugular con un yatagámbia. Entonces me entró esa pelazón que yo casi ni dormía y ahí estaba pendiente de los sentinelas. ¿Por qué? Porque me daba miedo que se durmieran y me mataran desgollado porque en esa época en que yo fui, pues sí, y la masacre del Mozote, antes de eso, desgollaron no sé si a ocho, a diez, o a cuantos soldados, del Belloso creo que fue. Dormidos, cuando se levantaron la tropa en la mañana, salieron y bueno, y ya como diez no se levantaron y estaban desgargantados y nadie vio nada. O sea, la misma gente que estaba ahí, estaban escondidos los guerrilleros y se levantaron ahí y dormidos los desgollaron. Entonces, para mí, cuando yo supe esa historia y otras historias más de desgollado, yo, cualquier muerte, que nos agarráramos a chonazos, está bien, pero desgollado, yo, entonces, ¿qué pasó con eso cuando salí de baja? La señora, mi esposa, que yo tenía en ese tiempo, yo no podía dormir con ella. O sea, hacíamos lo que teníamos que hacer y después yo tenía que dormir solo. ¿Por qué? Porque si en medio me tocaba y estaba yo dormido, le pegaba unos trompones en las patadas y me liba encima, porque me reaccionaba yo como que si ya me iba, que dormido pues, o sea, que a mí dormido me fuera a tocar y a mí me costó eso 15, 20 años quitarme eso. Que conste, Wil, que yo no traía eso a cuenta, porque ya es importante dejar todo eso en el pasado de una forma, porque no podemos vivir atados a eso, pero yo lo contaba nada más como una especie de lo que tú me preguntabas, de que fuimos manipulados, que hubo atrás de ambos bandos demasiada manipulación, pero que como sectores hemos aprendido a unificarnos a pesar de todas esas atrocidades que vivimos, hemos aprendido a hermanarnos y con los compañeros guardias, yo nunca me vi en mi mente almorzando, viajando con ellos, andando allá por los cantones de Usulután, de Morazán, San Miguel, donde andamos, nunca me vi con ellos de la mano y ahora andamos ahí, que si alguien tiene agua, todos tomamos agua, si no, no, pero es con eso que yo... Cambio de chip. Sí, exacto, romper con eso, unificarnos, porque al final... No, a lo que yo estaba queriendo llegar es que a nosotros la Fuerza Armada, estamos hablando por la Fuerza Armada, yo soy veterano de la Fuerza Armada, nos dejaron abandonados, como dice el profe, nos dieron seguimiento con tratamiento psicológico, nada. Es que Wil ha tocado un tema muy importantísimo, lo que pasa que el alto mando de ese momento no fue capaz de enfrentar al poder, y haber hecho una desmovilización gradualmente, y además de esa desmovilización, los procesos de reinserción productiva, que se conviertan productivos a la sociedad salvadoreña. Y es el mismo problema que tiene la PNC, porque tenían que haber ido resolviendo gradualmente los cuerpos de seguridad. Exactamente. Pero les dieron de un solo tajo y ahí está que la PNC tiene mandos civiles, que son sargentos o cabos. Es que mire, yo creo que el conflicto los deja un gran aprendizaje a todos, y el aprendizaje es acercarse y aproximarse a las diferencias del otro. Sin embargo, a estas alturas, una persona amputada del conflicto armado, por ejemplo a mí me pegaron balazo en el pie, en la cabeza, no robando gallinas, sino que defendiendo al país. Y en la cabeza le dieron. Aquí tengo... Ay, pensé que era una alcancilla. No, era una alcancilla que anda acá. Un gran chejazo que anda ahí. Y en el pie izquierdo también. Entonces, también uno tiene que aprender a vivir ese momento y verlo como un pasado. Y hay que verlo el presente. Porque si no lo ve como... si lo sigue viendo como presente, se va molestando a uno mismo. Entonces, la parte psicológica, la parte psiquiátrica es importante. Y lo que dice usted, el estrés post-tragma. Hay mucho aliciado del conflicto armado. Esa fue la lucha durante el Fondo de Protección, que se le incrementa el estrés post-tragma aliciado y aumenta la pensión. Le voy a poner una pantalla, la foto número 3 me ayuda, porque esto lo he visto en unos documentos. Porque andan varios documentos. Ahí estuve revisando yo en Google, con respecto de veteranos, pues, varias leyes, varias de la Universidad Nacional. Esto lo tiene la Universidad Nacional ahí. Dice, los veteranos de guerra norteamericanos son beneficiarios de garantías específicas a través del Departamento para Asuntos de Veteranos. De esta manera, los veteranos de guerra en Estados Unidos reciben beneficio en materia de vivienda, educación, transición. En esa vaina es que nos dejaron votada nosotros, en la transición. Ya me perdí por dónde diablos iba. Transición. Hacia el mercado laboral civil. Hacia el mercado laboral civil, dice. Ahí unos hicieron ladrones, otros hicieron ecuestradores. Cada quien miraba qué diablos había de qué trabajaba después de que los acuerdos de paz. Seguros de vida, dice. Oiga bien, seguros de vida le dan pensión y rehabilitación. Dentro de estos programas, dice, los veteranos con discapacidad, dice, producto del servicio militar, no de los que dice que bolos se lesionaron, producto del servicio militar, son de especial atención y reciben beneficios adicionales. Así, por ejemplo, dice, tienen acceso como garantía en crédito, dice, para adaptación y adquisición de vivienda que les permita llevar una vida independientemente. Un seguro de vida que descubre el saldo de la deuda, o sea, que si se muere y está pagando la casa, pues la casa queda pagada. Ese es el seguro de la deuda. Y en determinadas circunstancias son exceptuados de pagar la prima de dicho seguro. O sea, el seguro no lo pagan, pues sí se los da, pero no lo pagan. Sí. Vean. Igualmente reciben la compensación especial debido a la discapacidad. Según el miembro, así le cortaron un pie, dos pies, perdió un ojo, una mano. Porque yo tengo colegas, por ejemplo, el sargento Martínez de San Miguel. Nelson. 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 Del mero pegue, perdió los dos pies. Él era sargento del batallón Arce, era colega mío. Entonces dice, debido a la discapacidad producida por su servicio a las Fuerzas Armadas. Vaya, quitemos eso. ¿A eso quieren llegar ustedes como veteranos? Es que eso... ¿A que les den ese trato como los veteranos de Estados Unidos? Ese es el punto. Por ejemplo, hablamos de Estados Unidos, estamos hablando de una gran potencia. Sí. Pero como potencia también nosotros defendimos los intereses de Estados Unidos en este país. Ah, pero eso ya pasó. Pero eso ya pasó. Pero también como estamos remontando a la historia de este país, entonces también Estados Unidos es parte para poder resolver la temática social de los veteranos de la Fuerza Armada. Los Estados Unidos llegaron hasta los acuerdos de paz. Sobre eso, Will. Sí, yo quisiera un poco abonar al respecto. Sí. No solo en Estados Unidos, sino en el mundo. Al veterano se le ha tratado de unas formas mucho, mucho, mucho más dignas que en El Salvador. El veterano y el excombatiente no fue a la guerra para que después lo trataran como príncipe y vivir del Estado. Nunca pasó eso. Pero... El problema es que en ese proceso ustedes quedan fuera, porque ustedes eran guerrilleros. Sí, pero hubo un acuerdo, bueno, y hay un montón de principios internacionales en materia de posguerra que incorporan a ambos bandos. Pero para no perdernos mucho en eso, Will, después de los acuerdos de paz, la comunidad internacional se comprometió a apoyar el proceso de reinserción y el proceso de pacificación. E incluso empezó a venir apoyo de Alemania, de los mismos Estados Unidos, de Holanda, de España, de Francia. Pero ¿qué pasó con todo ese dinero? Empezó a caer en manos de los gobiernos y en manos de los dirigentes del FMLN. Y si tú te das cuenta, porque hay mucha gente que siempre dice, es que dinero vino, tierra se le dio, se le dio becas. Becas, es cierto, pero de una forma totalmente corrupta, hay que decirlo. Por eso no llegó esa ayuda. Mal administrado. 27 años después de los acuerdos de paz, tú vas allá por Monteca, vas allá por Perquín, vas por Chalate, por Usulután, Berlín, cualquier. Encontrás a los veteranos aguantando hambre, a los excombatientes aguantando hambre. No quiere decir que el excombatiente, pasada la guerra, se cruzó de brazos a esperar que del cielo le cayera. No, pero por lo menos, acordate que el veterano y el excombatiente vivió toda una guerra aguantando calamidades y de por vida al servicio de ese proceso. Pasados los acuerdos, queda en el aire. ¿Cuál era la obligación del Estado si querían realmente que hubiera paz verdadera en el país? Comenzar los programas a los que se comprometió en los acuerdos de paz, lo cual nunca se dio. Porque vino plata de la cooperación internacional a través de cooperación para el Estado y cooperación para muchas ONGs. Que eso se volvió, tú sabes, un negocio tremendo de mucha gente, disque comandantes o excomandantes, y empezaron a lucrarse tremendamente. ¿Por qué hasta este momento no se ha solucionado el problema de los veteranos? Y estamos viendo marchas, cierres de calles, de fronteras y todo eso. Porque simple y sencillamente se postergó el problema de los veteranos porque se volvió un negocio. Hay muchos médicos perversos, y a ti que te gusta mucho la metáfora, Will. Muchos médicos perversos saben que si curan al enfermo, se les acaba el negocio. Entonces, no... Ganan poquito porque en el cojo les va a costar que vuelva a llegar. Al final eso se hizo con los sectores. Yo quisiera, Will, volver atrás un poco con respecto a lo que decía el profesor Amaya. Con respecto al fondo del lisiado, donde decía que los comandantes firmaban y ya incorporaban al excombatiente y a quien no fuera excombatiente. Pero también el registro de veteranos está igual, Will. El registro de veteranos está igual. El registro de veteranos es como que es un centro de tramitadores, como que es de ser trascente de licencia, Will. Ese registro... Hemos pedido que se haga una auditoría de la Corte de Cuentas. Porque a esta altura, Will, hay tantos veteranos, personas pensionadas, que no son veteranos ni excombatientes. Igual el fondo del lisiado. Es decir, que el Estado tiene una carga económica en personas que no tienen ningún derecho. Esa parte es importante que la Corte de Cuentas y la Fiscalía investiguen. Porque de lo contrario, si tú ves, todos los derechos de la ley son bien importantes o de beneficio de los veteranos. Pero resulta que a este momento solo hay dos beneficios que medio se cumplen, que es la pensión y las becas. Y si tú te preguntas, la salud, el Instituto paga un monto al Ministerio de Salud y a los veteranos los atienden como que son ciudadanos comunes y corrientes. Y a mí me preocupa que el profesor Amaya es parte del Instituto y no verifican que eso se cumpla. Ah, entonces está haciendo el ojo pacho. El Instituto no está supervisando que los beneficios y los derechos del veterano se cumplan. Entonces nosotros por eso hemos pedido la auditoría a la Corte de Cuentas y al fondo lisiado para que a esas personas que tienen derechos sean excluidos. Pero también hemos pedido... Y así le pueden dar más beneficio a los que de verdad necesitan. Ah, hubiera más fondo. Y a los que aplican. Pero es grave cuando el Instituto, la Comisión de Administración, porque al Instituto lo han dejado ahí a Céfalo, resulta de que son cuatro de la fuerza más de cuatro del Frente. Pero si tú escuchas al profesor Amaya, todos votan con el Frente, solo uno o dos se apartan. Es decir, que el Frente Partido... ¿Domina el FMLN? El Frente Partido los ha absorbido. ¿Al también el profesor Amaya? ¿A mí no? Yo, yo... Si tú te percatás que el profesor Amaya ha hecho unas marchas de estudia. Sí. En contra del gobierno. Exigiendo 300 dólares. Pero el profesor Amaya ha elaborado un presupuesto del Instituto que llevan los 300. Pero el tema es que como le declararon sin lugar porque ellos votaron a favor de un gerente que era del Frente, resulta que la mayoría del gobierno les dijo que les dejaba sin efecto todos los acuerdos. Y ahora tienen un problema en el Instituto. Que el profesor Amaya debía aclarar la sensación como están... Acéfalo está en una condición bien complicada porque el Frente Partido y los intereses personales de algunos de las juntas no permite funcionar el Instituto. Y es donde la mayoría del gobierno les ha parado. Hoy sí le creo que es guardia, me dice las cosas de frente. Es que ese es el fondo porque nosotros, el Instituto, estamos en crisis. ¿Profe? Bueno, mire. Yo creo que cada quien tiene derecho a expresar sus puntos de vista. Lo que sucedió como Instituto. Y primero, yo no estoy en contra de este gobierno. Bueno, mi manifestación fue el día lunes para presentarle el propuesto 2020 al Consejo de Ministros. ¿Por qué es ahí donde se toman las decisiones? Porque el Ministro de Defensa le hace los mandados al Presidente de la República. El Ministro de Hacienda no manda. Quien manda es el Presidente de la República y su Consejo de Ministros. Por eso es que presentamos el día lunes ante Casa Presidencial. Ahora bien. ¿Cuántas personas movilizó para esa marcha? 500 personas. Ok. De los que están más cercanos. Si me hubieran traído de Santa Rosa, de la Unión o de el Zulustán, éramos topados, pero no se trata de eso. Solo demostramos quiénes somos y para quiénes trabajamos. ¿Y esa marcha era para qué? Era una marcha para presentarle al señor Presidente de la República el propuesto 2020. ¿Y se lo presentaron? Y se lo presentamos, lo dejamos ahí, esperemos que se discuta dentro del Consejo de Ministros. ¿Con quién lo dejaron? Ahí lo dejamos en el despacho del señor Presidente, el que recibe la documentación. ¿Lograron entrar a Casa Presidencial? Si entramos y dejamos donde dan la documentación de recibidos para el Presidente. ¿Cuántos entraron? Tres. Tres. Y todos los demás afuera. Todos los demás afuera. Y mientras ustedes estaban adentro entregando eso, tenían la calle cerrada. Estaba la calle cerrada. Pero no la cerramos nosotros. O sea, quien la cerró fue la Policía Nacional Civil. Yo quiero expresar lo siguiente. A mí me da como tristeza ver que cada año hay decenas y decenas de marchas. Pero podemos ya romper con esto. Ahorita tenemos una oportunidad histórica de que este gobierno sea mucho más inteligente y siente. Limpiemos la mesa y comenzar a cambiar esta historia. Te leo solo en parte este artículo, que es el 4 de la Ley de Beneficios y Prestaciones. ¿Pensión e indemnización se está cumpliendo? No. Demasiado irregular. Demasiado, bueno, incipiente. Demasiado miserable, por no usar otra palabra. Porque 50 pesos al mes para una familia es nada. Atención médica totalmente irregular. ¿Y hace cuánto tiempo le dan 50 dólares al mes? Cada mes. Y a veces se tardan hasta tres meses para darla. Atención médica preferencial no se le está dando. ¿Este nuevo gobierno se atrasa en el pago? No, no, no. No, en el actual no, porque apenas va comenzando. Pero hay deudas incluso desde el año pasado que no se les están dando. Y se ha dado de forma gradual, no de forma que inmediatamente a todos, sino que se comenzó con los mayores de 65 años y todo eso. No, en 70. 70. Literal C, programa de inserción productiva. Demasiado nulo. No se está cumpliendo. O sea, no le estamos pidiendo al Estado, miren, conviertan el paraíso de El Salvador para los veteranos. No, hombre, simplemente cumpla la ley que no ha sido un invento nuestro. Es todo un proceso que viene desde los acuerdos de paz. Entonces la asociación o agrupación de ustedes no está de acuerdo con las marchas. ¿Cómo no? Es que toda expresión popular se justifica, todas son necesarias en su momento, en su contexto necesario, pero no con la injerencia de partidos políticos como se ha dado durante todos estos años, que es lo que ha delegitimado. Entonces, ¿tú estás diciendo que el profe es manipulado por un partido político? No, no vengo a señalarlo él. Él es libre de tener su preferencia política como él quiera. Pero vamos a hacer un ensayo. ¿Usted, Sargento, fue de cómo se llama su organización? Movimiento de Unificación. Vaya, Movimiento de Veteranos y Excombatientes. Movimiento de Unificación, veamos. Sí. ¿Y el tuyo, Kenny? También, Movimiento de Unificación de Veteranos y Excombatientes. ¿El mismo? Sí. ¿Y el suyo, profe? Comité Coordinador. Comité Coordinador. Póngale a Asociación de Oficiales Superiores o Alternos. Vaya, Comité Coordinador, como dice. ¿Cuántos miembros tiene el Comité Coordinador? Mire, ahí nosotros andamos por una cantidad muy elevada. Pero... Estamos hablando, si quiere montos, estamos hablando de unos 160 mil. Vaya, 160 mil. De los que la gente a nivel nacional... ¿Tienen censados y todo eso? Sí, tenemos registros. ¿Y ustedes tienen censados cuántos? Aclaremos esos 160 mil, Will. Ajá. Will, pensionados hay hasta julio 68 mil 458, Will. Y yo no sé de dónde sacas el número, el profesor Amaya. Y yo... No, pues si dije censados, dice él. No, no, no. Digo yo de los que tenemos censados como organización. No, no por eso, pero es que... Entonces, hablamos de que si ese sector estuviera pensionado... Es que... No... Nosotros hablamos de la gente que está pensionada, porque al final... A nivel nacional. Al final... No, pero ese dato que anda ahí es equivocado. Es de 68 mil que está equivocado. Espérenme. Esta es la gente que le está pagando pensión. Porque ahorita ya llegamos a 77 mil. Sí, pero no él le está pagando pensión. O sea, no le está pagando pensión. Se le está pagando a esa cantidad. Entonces, 150... Legalmente pensionados son... 68 mil 458. Ok. Y hay un... Hay un objetivo de llegar a 1.300 becas, Will. O sea que le dan los 50 dólares mensuales... A 78 mil 458. A esto de 78 mil. Solamente de eso. Ah, ok. Entonces el profesor está queriendo meter más. ¿De dónde? Ya sabemos. Bueno, y no dice... No sabemos, porque los veteranos de la fuerza amada no son... No, yo creo que aquí hay que fundamentar. Primero, no se puede venir a mentir a la televisión. No tiene que ser... Claro, los problemas... Por ejemplo, para serlo sincero, él era uno de los candidatos que se rumoraba que iba a ser presidente del Instituto Veterano. Ok. Él se rumoró. Ahora bien, veníamos trabajando... ¿Usted votó en contra de él? No, no, no. Porque el presidente del Instituto lo nombra el presidente de la República. Ah, ok. Según la ley. Ok. Y veníamos trabajando bien. Se formó... La junta directiva está compuesta por cuatro representantes propietarios del FMLN y cuatro propietarios de Fuerza Armada. Ajá. Y los demás ministros. Pero dice el exagento que votan con el FMLN. No, aquí viene el punto. Y eso que lo sepa la población. Veníamos trabajando como instituto totalmente muy bien. El problema fue que hay un acuerdo, los del FMLN, Fuerza Armada y los señores viceministros, el señor viceministro de Gobernación, donde iban a haber seis candidatos a gerente. Ajá. Y dentro de esos candidatos a gerente iban a ir dos representantes de Fuerza Armada, dos representantes del FMLN y dos candidatos también de los señores viceministros. Ajá. Entonces, se llegó a esa elección y el licenciado Manuel Rodríguez no presentó los dos candidatos de Fuerza Armada. Ajá. Porque se unió al apoyo al licenciado Marcelo Cruz Cruz. ¿Y él de qué es? Los guerrillas. Sí, él es el juez sargento de la Fuerza Armada de Enfermeros y se pasó al FMLN. No, no. Pero a lo que quiero llegar es a este punto. No, de Manuel no. El FMLN votó por su candidato que fue Germán, Timoteo y el señor Quijada, Quijano. Ajá. El licenciado Manuel Rodríguez votó por el licenciado Marcelo Cruz Cruz. Entonces, fíjate, Will, que en ese círculo hemos venido durante 27 años ya. No, pero permítame terminar. Pero hay un dato curioso, Will. Permítame terminar. Will, tú sabes que nosotros de la Fuerza Armada, Will, no somos 150 mil desmovilizados, Will. Hay que dejar claro eso ante la televisión porque no venimos a mentir. Él dice que tiene 150 mil. Y hay más organizaciones de veteranos porque... Claro, son 32. Sí. O sea, 32. O sea, 30 más porque ustedes son todos. Sí, hay 32 organizaciones. Y cada quien tiene su... Y cada quien tiene su sector. No, no, pero nosotros en la Fuerza Armada no somos 150 mil, sino que cuando desmovilizaron o no sal, dijeron que eran 13 mil 500 excombatientes y 36 mil miembros de la Fuerza Armada. Yo no sé. A mí me sorprende que ese número de desmovilizados de la Fuerza Armada no existe, Will. A lo que yo voy es lo siguiente, Will. El pueblo que nos está viendo en este momento, el veterano y el excombatiente, toda esta discutidera y pleitos y divisiones durante todos estos años, incluyendo liderazgos que se corrompieron, se vendieron, han vendido al mismo excombatiente y al veterano, que ya rompamos con esa historia. Por eso es que el movimiento de unificación ha querido eso. No queremos ser adalides ni redentores de nada, porque hay muchas organizaciones. Pero romper ya con todo esto y que nos ciñamos a lo que dice la ley. La ley es bien clara cuando habla de prestaciones, bien, pero bien delimitadas, incluso en una ley que ha llevado años y años discutiendo. Que nos centremos. Yo la invitación al profesor Amaya, yo lo estimo y lo admiro por su lucha, pero la hora ya es de unificarnos, sentarnos, limpiar la mesa, porque si nos ponemos a discutir sobre cifras, se han inflado, se han... Pero, miren, pero algo que me llama la atención es que dijo el sargento que son 68.458 pensionados. Pensionados. Dice que del FMLN se desmovilizaron 13.500. En aquel momento. Y en estos 68.000, ¿cuántos hay metidos del FMLN? Miren, el censo ahorita actual son 34.000. Ha ido creciendo. Solo del FMLN. Y que van metiendo los nietos. ¿Cómo se va creciendo eso? Lo que pasa es que, Will, el instituto con Marcelo Cruz Cruz, la comisión administrativa que pertenecía, que también el profesor Amaya fue parte y de este instituto. ¿Y ese Cruz Cruz era...? Era el presidente de la comisión. ¿De dónde vienes? ¿Del frente? Del RP del frente. Ah, ok. Pero resulta de que allí han sido, y aquí un punto bien delicado, que los llamados líderes llevan grupos de personas y allí se los inscriben. A registrarlos sin ningún proceso. Sin saber su origen. Si de verdad pertenecieron. Sí. Will, ese es el problema que tenemos en el instituto y por eso nosotros estamos... ¿Y pues, salvadoreños, usted está diciendo que están metiendo gente solo para que le den piso? Sí, se han inflado con objetivos políticos los partidos. Los partidos han metido, como dice Will, chincha y talepate. Han metido gente que le han vendido la inscripción como beneficiario, como excombatiente, porque se volvió bien fácil. No, es que traete dos testigos, una declaración jurada y decir que eso es excombatiente. Y lo mismo en ambos sectores. Entonces, se ha venido utilizando esto durante años y años y años, que es lo que ahora nosotros exigimos, que se limpie la mesa y comencemos a trabajar ya en una nueva forma de hacer las cosas. El profesor Amaya decía, Will, que el Fondo de Protección de Lisiados, los comandantes decían que este es excombatiente, lisiado y ya lo incorporado. Sin procedencia legítima. Bueno, hablemos como dejen a calzón quitado. Yo estuve de cerca en esta campaña política que acaba de pasar de presidencia. De esas treinta y cuantos, dije, agrupaciones que hay de... Treinta y dos. Treinta y dos agrupaciones de veteranos de guerra. Unos apoyaron a un candidato, otros apoyaron a otro candidato. La organización de ustedes, ¿a qué candidato apoyó? Bueno, nosotros, Will, quizás esto es importante decirlo, nosotros somos un movimiento que queremos rescatar el instituto, que se respeta el instituto, la autonomía del instituto. Sí, pero mi pregunta fue... Y, no, nosotros hicimos un convenio con el presidente Nayib Bukele hoy. ¿Cuándo era candidato? El 21 de octubre firmamos un convenio. Entonces, esa es la respuesta. ¿Ustedes apoyaron a Nayib Bukele? Apoyamos a Nayib Bukele. Pero hay que decir esto, nosotros lo hicimos porque se comprometió al aumento de la pensión, indemnización y un hospital especializado y otros derechos humanos. Como haya sido, lo apoyaron ustedes a él. Y el movimiento suyo, profe, que dice que son 160 mil, ¿a quién apoyó? Bueno, yo realmente, bueno, usted sabe que hablamos... Claro y pelado. Hablamos claro y pelado. Este servidor apoyó a Nayib. Y lo apoyó porque él firmó el tratado, el convenio, el acuerdo jurídicamente con nosotros. Y lo hizo en el cafetalón. No, pues sí, por las promesas que le han dado. A ellos le prometió un candidato. Vaya, no sé cuántos otros han de haber firmado con el candidato de Vamos. Hugo Martínez. De la frente. Otros con Hugo Martínez. Otros con Hugo Martínez. O sea, como son 32 organizaciones, uno le apostaron a cada quien a su caballo. Pero ¿quién asumió? Fue Nayib Bukele. Y en este momento él tiene sobre sus manos una oportunidad histórica. Sentar a estos sectores. Y que le esté metiendo marchas así a cada rato al presidente Bukele, su organización. No se podía pensar que tal vez es porque Arena sigue detrás. No, 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 no. Yo no represento al partido Arena. Y yo no apoyé a Arena. Yo apoyé a Carlos Calleja. Pero es como que me digan a mí, mira, no me gusta a tu hija, pero la voy a agarrar. O sea... No, es correcto. Pero en este caso, mis manifestaciones no son para destabilizar al gobierno. Ajá. Ni soy enemigo del gobierno. Ok. Sino que simplemente son peticiones que ya están dentro de la ley. Y yo he escuchado las marchas. Muy buenos mensajes. Y yo nunca he estado en contra del presidente. Y yo he dicho al presidente hay que apoyarlo y que haga su mejor gobierno. Y de hecho, allá ha nombrado al licenciado Marcelo Cruz Cruz. Yo pedí, porque el señor presidente de la república no nombraba al presidente del instituto. Y le mandé cuatro notas que la ley... De la ley lo dice. La ley lo dice que es el presidente. Él nombró al licenciado Marcelo Cruz Cruz. Yo no he protestado. Y es el mismo que estaba anteriormente. Yo quisiera hablar un poquito sobre quién es Marcelo Cruz Cruz. Y venía él manejando todo eso. Pero yo respeto la decisión del presidente. Sargento, ¿es cierto lo que dice? No, es que ese manejo de la información es la incorrecta. ¿Por qué? Marcelo Cruz Cruz no ha sido nombrado presidente del instituto. Ni juramentado. Es cuestión de procedimiento, pero no ha sido nombrado presidente del instituto. ¿Y quién es entonces? Marcelo Cruz Cruz era el presidente de la comisión administradora. Y se ha quedado hoy unidad de atención de veteranos, pero que no es del instituto. Y ese manejo político se ha querido pretender hacer política con los veteranos para que Marcelo sea el presidente del instituto. Y ese manejo es lo que nosotros no estamos de acuerdo. ¿Y usted está de acuerdo que Marcelo sea el presidente? Yo en lo personal, no. Bueno, primero porque Marcelo Cruz Cruz, yo le tengo estima, yo lo conocí, Juancito, o sea, durante la guerra en Morazán. ¿Ese era su seudonio? Sí. Mi respeto para él como persona, pero cuando viene de un gobierno tan fracasado como lo fue el FMLN en el tema de los veteranos, ¿qué era lo más inteligente de hacerlo? Bueno, apartarlo, muchas gracias, sus servicios, vamos a comenzar a poner gente mucha más capaz en todo esto, lo cual no se ha dado. Y en esto, ojalá que el presidente pudiera, a través de sus monitores de prensa, tomar nota de esto. Él está desconociendo muchísimas cosas de cómo se están manejando un campo tan importante, tan valioso, y a la vez con un presupuesto tan alto, se está manejando de una forma tan errónea como el hecho de imponer a Marcelo Cruz Cruz, ya como presidente de un instituto tan importante que ya necesita un pensamiento mucho más fresco, más capacidad. Pero la ley, esta ley que tengo en las manos, porque nosotros como movimiento no hablamos inventando nada, todo está con base a esta ley que si la cumplimos, se acaba ese gran problema de marchas, pleitos y todo esto. Pero, si se hace al tenor de esta ley, se debería poner alguien con mucha más capacidad. Vamos a poner la foto número 2, porque ya vamos a ir aterrizando en la entrevista, porque tengo otra entrevista. Muy bien. A continuación de la de ustedes. Ayúdenme, por favor, con la foto número 2, o la pantalla número 2. Dice, así de, con el propósito de dignificar a los veteranos de guerra, el ex presidente de la República, Jorge Sánchez Herén, destinó en el presupuesto general de la nación un monto de 52 millones. ¿Es cierto eso? Sí, es cierto. ¿Es el presupuesto de este año? Dentro del incremento del presupuesto para los veteranos y excombatientes, se ha considerado triplicar la inversión en becas estudiantiles para los hijos de estos. Dice, ampliación con la atención en salud y cobertura en pensiones. De igual forma, dentro de los logros del gobierno del FMLN, para el sector de veteranos, destaca la creación del Instituto Administrador de Beneficios y Prestaciones Sociales. Dice, el cual se encargará de ejecutar el presupuesto y de garantizar que el pago de prestaciones a los beneficiarios llegue mensualmente. Dice, vaya, profesor, la ley de veteranos se aprobó en el 2015. ¿Cuánto fue el presupuesto que les asignaron en el 2015? Es que el presupuesto ha venido primero, fueron 2 millones, 6 millones, después llegaron a 12 millones, 16 millones, de 16 millones pasaron a 52. Pero esa fue una lucha, y aquí hay que aclarar, esa fue una lucha a través de las presiones que se hicieron dentro de la Asamblea Legislativa. Porque aquí el FMLN no quería aprobar el presupuesto. Y de aquí están diciendo que ellos lo aprobaron. No, no, pero es que en ese momento incluso Lorena Peña escondió lo que mandaron del Ministerio de Hacienda, el presupuesto dentro de la Comisión de Hacienda. Que nos llamó clicas. Exactamente, entonces, ese es el punto. Entonces, pero ¿quién apoyó en ese momento? Fue Gana, el PSN, el PDC y ARENA. En ese apoyo al presupuesto. Entonces ahí estaba el diputado de Gana, Juan Carlos Mendoza de Santa Ana, Juan Pablo Herrera de San Vicente de Gana, y también el de Cabaña. Entonces, es así como se va haciendo la correlación de fuerzas, y es así como lo somete. Vaya, pero en el año 2016 se supone que le dieron 4 millones. En el año 2017, en el presupuesto del año 2017 le aumentaron a 11 millones. En el presupuesto del año 2018 les aumentaron a 16 millones. Sí. Y ahora para el 2019 se lo aumentaron a 52 millones. Sí, es que esa fue una negociación, fue una negociación de los partidos políticos que están dentro de la Comisión de Hacienda. Pero de 16 millones a 52 millones es un salto bastante alto. Es de calidad, pero esperemos que este próximo gobierno del presidente actual no van a ser 52 millones. ¿Cuánto le van a estar ahí? Este presidente no, yo, mi apreciación, porque esta es una apreciación política, este presidente va a llegar no mínimo de los 150 millones. Se acuerdará, y lo mínimo que va a llegar van a ser a 100 millones. ¿Y de dónde va a sacar esa plata? Se oye bastante, pero son un montón de programas. ¿De dónde va a salir esa plata? Son un montón de programas. Mire, ¿de dónde va a salir esa plata? Sí. Primero, aquí, y eso es una aclaración para el pueblo, el impuesto de guerra se estaba pagando, y el impuesto de guerra estaba sirviendo para el gas propano. Bueno, entonces viene para el subsidio. Hoy, lo del subsidio pasa a ser respuesta de resolver la temática de veteranos. Todo lo que recibe del gas, de gasolina, diésel, va para veteranos. Y ahí es donde se están... Pero yo siento que aquí los diputados le hicieron una gran pandeada, viéndolo así, estos números, pues que 16 millones salta a 52 millones, en el presupuesto 2019, que es el que le toca ejecutar al presidente Bukele. Exactamente. Entonces, le dejaron que le van a aumentar el 2% a los alcaldes. Se han recetado un montón de aumentos. ¿Y de dónde diablo el presidente va a alcanzar para poder pagar todo eso? La cifra se ve grande, pero yo sé que el presidente actual tiene la capacidad, con su consejo de ministros, de lograr el equilibrio, donde las políticas de los demás gobiernos abandonaron al sector, y hoy el sector espera una respuesta... Pero para poder financiar este presupuesto del 2020, digamos que no aumentara, que se mantuvieran estos 52 millones, para poderlo financiar, y si lo aumenta, pues todavía ocuparía más. Por fuerza va a tener que meter un préstamo en el presupuesto. Por supuesto. Pero ahí va a estar los diputados, cuando el presupuesto lleva préstamo, se ocupan 56 votos. No le van a querer dar los votos por desestabilizarlo, pues. Entonces, ¿cómo va a poder apagar el presidente todos estos aumentos que han hecho si no le aprueban el presupuesto con financiamiento a los diputados? No va a poder darles este billete, va a regresar a 16 millones otra vez. ¿Van a apoyar ustedes con marcha contra los diputados cuando no le aprueben el presupuesto al presidente? Es que ese es el punto. O sea, el presidente de la República, en estos momentos, tiene el sartén en las manos. ¿Cómo? Resolviendo la temática presupuestaria. Nosotros, como sector, y voy a hablar de la gente que yo, porque no puedo hablar por él ni por él, voy a hablar con la gente que confía en este servidor. Por ejemplo, vamos a ir a negociar dentro de la Asamblea Legislativa con los diferentes partidos políticos para que también apoyen al presidente en los préstamos también. Porque este país y este problema... ¿Y si los diputados no apoyan en los préstamos? Vamos también a demandar porque son representantes de nosotros. ¿Demandar a dónde? ¿Demandar al acto público? ¿Vienen las elecciones? Yo quisiera, porque ya casi el tiempo va concluyendo, aprovechar nosotros como movimiento a hacer un llamado. Primero, a la unificación de estos sectores tan importantes. Segundo, a transparentar mucho más, a ser mucho más éticos en el abordaje de estos presupuestos, que si se utilizaran como corresponde, se depurara bien todos esos registros, se ejecutaran bien los programas, pero se gasta muchas veces en lo que no corresponde, en dietas, en edificios y todo eso, y al final el veterano sigue aguantando allá sin piernas, sordo, con problemas de trastornos mentales, sin casa, sin nada. Todo esto se puede ordenar si el presidente impone autoridad y no permite que haya más injerencia. Por ejemplo, el ministro actual, Mario Durán, está en una injerencia tremenda y totalmente negligente. ¿Pero por qué? Porque no hay una dirección por parte del presidente que analice bien cuáles son las piezas, cuál es el presupuesto, cuáles son los programas. Se está haciendo casi lo mismo que hacían los gobiernos anteriores. Yo sé que son apenas 110 días que van, pero las cosas pueden comenzar a hacerse diferentes. Por ejemplo, el tema de vivienda, no estarlo abordando como lo está tratando el ministro Mario Durán, que 10 casitas aquí, 10 casitas... No, tiene que hacerse desde el instituto y de una forma mucho más. ¿Y cuántas debe hacer de un solo? No podría decir estimado, pero sí los que de verdad necesitan, porque según los registros... Pero usted, sargento, como asociación... Como movimiento. Como movimiento, los diputados no le aprueban el presupuesto con financiamiento al presidente para poder financiar, ¿qué piensan hacer? Wil, primero hay que establecer que ya por la ley del instituto el impuesto FEFE pasó a ser parte del presupuesto del instituto y son 25 o 30 millones anuales. Y ahí hay dinero del instituto. Por eso, pero si son 30 millones al año, aquí ya tienen ustedes 52 millones aprobados y el resto no lo va a sacar. Es que, por eso, entonces lo que hay que hacer es... Yo creo que hay que seguir a dialogar con el presidente y también dialogar con los diputados. Este es un tema de diálogo, de negociación con los partidos. Porque al final... No, pero mi pregunta es... Son 30 millones del impuesto FEFE, ¿qué dice? Sí, sí. Para 52 millones harían falta 22 millones. 22 millones. Por fuerza tendría que buscar un financiamiento. ¿Qué pasa si los diputados le dicen no, te vamos a aprobar el presupuesto, pero sin financiamiento? Entonces, el presidente tendría que recortar estos 22 millones y solo darles 30. Wil, pero aquí hay una matemática. Y ahí ustedes pondrían el grito en el cielo. Aquí hay una matemática. Exactamente. ¿Será culpa del presidente que no le aprobara el presupuesto? No, 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 no. Ahí es culpa de los diputados. Aquí hay un punto que ya está establecido, Wil. El presidente Salvador Sánchez Serén dejó un presupuesto de 52 millones. Sí. Al presidente Bukele lo que está haciendo, ejecutando los seis meses que le quedaron a él. Pero un presupuesto significa que se presume que ese dinero va a entrar. No es que el dinero no dejó Sánchez Serén. No, no, ya lo dejó establecido. Ya está establecido. No, no, no. Oiga, se llama presupuesto. Correcto. Porque se presume que si son, digamos, 4 mil millones... Tenía fuente de ingresos. Pero solo 30 millones. No está viendo usted que 30 millones tiene... Por eso, pero si el presidente Salvador Sánchez Serén encontró la fuente de esos 22 millones... La fuente que encontró es dejar jodido a Nayib Bukele con el presupuesto y peleando con ustedes. Esa es la fuente que encontró. Yo sigo pensando que la fuente de ingresos, que la maniobra que hizo el presidente Sánchez Serén, yo creo que el presidente Bukele lo que tiene que hacer es mejorarla. Mejorarla. Encontrarla. Porque aquí hay... Si tiene 30 millones nomás que recibe de ese impuesto y de ahí se supone que le va a pagar y ya tiene aprobados 52, hermanito, ¿y de dónde saca los otros 22 si no pide financiamiento? Profe, usted... Bueno, mire, lo que pasa es que hay que ver también las economías generadas. Sí. Y las economías generadas son el propuesto que fue asignado a una institución y no se gastaron, entonces esas economías se pueden trasladar a otro programa. El ministro de Hacienda puede hacerlo. Y le voy a poner un ejemplo. Dice la ley del propuesto que en junio si no se gasta la plata, las instituciones la regresan a Hacienda. Sí. En el caso del presupuesto del año. Del presupuesto del año. En el caso ahorita del Instituto de Veteranos, no se gastaron 2 millones.5 y se mandaron para Fonavipo. Ahí... Ya con la ley aprobada. Ya con la ley aprobada, para que salen 100, óigase bien, lo que decía Kennedy, 161 beneficiarios del FMLN que le van a dar su casita. Y 131 de la Fuerza Armada, que son 3.500 dólares que consiste para mejorar su condición de vivienda. ¿Y por qué no les dan mita y mita? ¿Por qué le dan más a un... Ese es el punto. Ahí está el punto. Entonces yo dije, bueno, ¿y aquí por qué no vamos partes iguales? Y no quisieron. No quisieron. Pero aquí hay otro punto interesante que lo conozca la población. El presidente, yo le pido al presidente de la República dos cosas. Primero, hay un decreto transitorio que vence el 21 de septiembre. Que dice que al partir del 21 de septiembre toma posesión la Junta Directiva del Instituto. Pero el mismo ministro de Gobernación lo hizo sin consultarle a la Junta del Instituto. Y metió un decreto transitorio para que la Junta Directiva tome posesión hasta el 7 de enero. Entonces nosotros le pedimos al señor presidente, por este medio, que ese decreto lo vete. Porque eso no permite que tome posesión la Junta Directiva. Yo cierro con esto. Fíjese que nosotros firmamos un convenio con el ahora presidente de la República, Nayib Bukele. En lo cual se establecía que estas instituciones relacionadas con el sector, tales como el FOPROLID, el ISTA, el Instituto y otros, iban a ser dirigidos por gente conocedora. Es decir, veteranos y excombatientes de mucha experiencia. Desde ahí se podría estar generando movimientos, cambios de presupuesto, generando producción. Por ejemplo, se había hablado de granjas para los penales, donde se podía generar mucha plata para que no se vayan las mismas empresas de siempre. O sea, yo no dudo que el actual presidente tiene capacidad. Y nosotros hemos estado haciendo una especie de compás de espera para el momento oportuno que él quiera honrar ese convenio. Hay gente capacitada dentro de todo nuestro sector que puede echarle la mano y generar no lo que el monto que acá se señalaba, sino mucho más. Si las cosas de verdad se quieren hacer diferentes. Porque una excusa ha habido siempre acá, no hay dinero, no hay dinero, no hay dinero. Pero si ves plata para un montón de derroches, de carros de lujo, seguridad para todos los ministros y funcionarios de segundo grado, un montonazo de cosas que ahí está muerto. Pero si se invierte en sectores que quieren aportarle al país, tales como los veteranos, los veteranos no estaban pidiendo, miren, el Estado, manténgame con mil dólares mensuales. No, queremos producir para este país. Pero primero, cúmplame los acuerdos de paz, cúmplame la ley y nosotros vamos a echarle la mano a este país y a su gobierno. Yo estoy de acuerdo con ustedes, porque yo también soy veterano de la Fuerza Armada. En una cosa estoy de acuerdo. En que reciban los beneficios y todo eso, no hay ningún problema. En lo que no estoy de acuerdo como veterano, y que también me pegaron mi balazo en una pierna, en lo que no estoy de acuerdo es que le estén dando plata a quien no debe. Exacto. Eso estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. ¿Cómo es que van a venir un montón de vivianes que les contaron la guerra y van a venir a recibir beneficios de lo que a nosotros nos llevó el diablo? Totalmente de acuerdo. Pero ¿cómo ha sucedido eso? A través del manejo de los partidos políticos durante ya casi 30 años, que han inflado metiendo a sus activistas. ¿Y ahora cómo van a hacer para depurar el listado? Tiene que hacerse. Necesariamente tiene que hacerse. Si se quiere limpiar la mesa, se va a depurar el padrón, digo, el censo. ¿El registro? El registro y se va a, bueno, una especie de sisíes. Y se va a ver que muchísima gente ha estado, que va a tener que devolver lo que se le ha estado pagando de forma indebida. De devolverlo no van a poder, pero sacarlo sí van a poder. De hecho, hay que aclarar eso. El censo del FMLN está cerrado. El único censo que está abierto es el de Fuerza Armada. Y yo quiero felicitar al alto mando de la Fuerza Armada de este momento actual. Porque el alto mando anterior tenía más de 5.000 que iban a verificar y nunca lo hicieron. Pero este alto mando mandó ya las 5.000, el paquete 9, el paquete 10. Y por eso es que está entrando y se va a subir el monto de los que ya van a recibir esos 50 dólares. Porque el alto mando también ha dado... Pero esos 50 dólares ustedes los quieren llevar a 300. Esos 50 dólares lo vamos a llevar por ley. Y si le va a aumentar de 50 a 300, estamos hablando del 250%. Exacto. Y le están metiendo más gente, más gente y más dinero es el mismo. Pero la... ¿Para de los 100 millones de dólares? Exactamente. Ahí es donde viene la habilidad política del gobierno de sentarse y negociar. Y decir, con esto podemos, con esto vamos a actuar. Parte de la base de todo eso, Will, es el Fondo FEFE y del Presupuesto General de la República también se destina a otra parte. Eso prácticamente está ahí como, si bien es cierto, no garantizado, pero no depende de préstamos ni de financiamiento. No quisiera estar en la camisa del presidente Bukele y yo, porque le han dejado aumentos a todo mundo. Y es como que a mí me digan, vaya Will, te voy a dar que me muestre esta tienda. Quitarte de ahí, yo la tienda digo Bukele. Te dejo mil dólares en la tienda. 600 en efectivo y 400 en producto. Vale. Pero, como junta directiva de la tienda, ya dejamos aprobado para marzo, abril, mayo del siguiente año, que le vas a aumentar tanto a los vendedores de la tienda, que le vas a aumentar tanto a X. Y va a quebrar la tienda, porque si los ingresos son los mismos y estoy aprobando más aumentos, ¿qué va a pasar? Pero el que asume la tienda, Will, te está diciendo, yo tengo capacidad, quítense de ahí, yo la voy a atender y hasta te firmo un convenio, porque yo sí lo voy a atender como corresponde. Eso pasó con... Bueno, entonces yo creo que si ponen los verdaderos y excombatientes, va a bajar el número y la plata puede alcanzar. Así es. Hay que hacer una depuración. Pero con esa gran garduñada que aparece ahí, pucha, no hombre. Así es. Si estaban hablando de 36 mil soldados y 13 mil 500 guerrilleros, estamos hablando de 49 mil 500. Sí, pero de que debe dignificarse esa pensión de miseria. 368 mil 458 ya pensionado, más el otro puño que va para adentro ahorita. No, hombre, hermano. Y entonces... No, es que lo que pasa es que la situación es esta, Will. Lo que pasa es que la ley dice también hasta... Hasta la tercera generación. Hasta 300, dice la ley. Pero como la ley habla hasta 300, yo... Hasta 300 de pensión, o sea, puede ir gradual. Puede ir... Ah, entonces de 50 puede ser que le suba a 60. Por poner un ejemplo, ahí viene la habilidad del presidente de la república. Pero aquí hay una cuestión bastante grave, que yo veo que se está peleando el padre con el hijo, dentro del instituto. ¿Quién es el hijo aquí? O sea, los representantes del frente quieren seguir manipulando dentro del instituto de veteranos. ¿Los manipulan todavía los veteranos? Por supuesto. Sí, es que parte de la estrategia del FMLN siempre ha sido tener injerencia en todas las instituciones. Bueno, el FMLN ha sido experto en desestabilizar desde su nacimiento. Sí, pero qué bueno que fuera para favorecer a la población, sino que es para ellos, para su partido político. Entonces, ¿van a desestabilizar a este gobierno hasta el tope? Sí, se deja. El plan ya está en marcha, güey. ¿De desestabilización? No, ya está en marcha, es que ya lo están ejecutando. Bueno, Mésarento, para cerrar el programa, un mensaje que le quiera mandar usted a la población o a los veteranos. Quizás decir a los veteranos y a los excombatientes que no nos queda otro camino, la unificación. De lo contrario, si continuamos como estamos, vamos a seguir dispersos y aquellos llamados líderes haciendo, cobrándole a los veteranos, eso no se puede, ya no se puede. Yo creo que llegó el momento de transparentar y llevarle decencia a los veteranos y excombatientes para que al final esos 50 dólares que les dan, que los disfruten y que les sirva para algún beneficio en su hogar. De lo contrario, también quería decirle al presidente de la República que estamos abiertos al diálogo, que necesitamos ese aumento de la pensión y el hospital que ha ofrecido, también lo necesitamos porque los veteranos ya todos están mayores de edad y están falleciendo o están enfermos. Así que, muchas gracias. Bueno, yo de igual forma, yo en lo personal nunca he recibido un centavo ni en carácter de pensión, ni de programas, ni nada. Es más, a la hora de movilizarnos nunca lo hicimos en el carácter formal. Nunca hemos recibido, nuestra lucha es como movimiento de unificación, es por aquella gente que conocemos en el interior del país, aguantando calamidades, enfermedades terminales, trastornos mentales, graves trastornos derivados de las crisis que vivieron durante la guerra, como diabetes, graves problemas de úlceras, demencias. Queremos que su vida comience a cambiar de una vez por todas. Por eso, a los que se dicen líderes, les hago un llamado a ser mucho más honestos, mucho más eficientes, mucho más trabajadores y a las bases a apoyar a los verdaderos líderes en este esfuerzo. Porque sí, se necesita que lejos de estarse lucrando de los sectores de veteranos y excombatientes, tanto en el carácter personal como de partidos políticos, comiencen a transparentar, a ser mucho más honestos, más éticos, no estarles cobrando por cada trámite, por cada proceso, sino por el contrario, formarlos, capacitarlos. Yo le hago el llamado al veterano y al excombatiente a que lea mucho más la ley, a que estudien más todo lo relacionado con su situación y se unifiquen. Nos unamos, porque solo unidos vamos a cambiar este país y nuestra situación como sector. Bueno, Kenny, me vas a agarrar otra media hora más en el cierre. Profe, sin agarrarse el montón de tiempo. No, primero un saludo al sector de veteranos y decirle al sector que lo primero, la rectitud, los derechos los tenemos dentro de la ley, hay que trabajar en un reglamento y le pido al presidente de la república con todo respeto que es él el que manda y que él tiene que hacer un diálogo y crear una mesa de alto nivel para tomar las decisiones para que este sector también reconozca el esfuerzo de este presidente y que no vaya a ser más como los presidentes anteriores. Tenemos nuevas expectativas con él y esas expectativas, pues, ahí estamos. Y como dice Will, como veterano, no estamos cerrados. Yo, por lo menos, no soy enemigo del presidente ni de sus políticas. Yo voy a estar siempre pegado a la ley y que se cumpla la ley de acuerdo a las necesidades de este sector. No es enemigo de él, pero le vas a cerrar la casa presidencial cada rato. Bueno, amigos, nos vamos a la pausa comercial. Cuando regresemos, después de la pausa, vamos a otra entrevista con un concejal de San Miguel que viene a exponer acerca de la forma fraudulenta en que el alcalde de San Miguel aprobó 10 millones de créditos y de una manera fraudulenta. No nos cambie. Regresamos después de la pausa comercial. Gracias, amigos, por continuar en sintonía de su entrevista Hablemos Claro. Mi invitado para la segunda parte de la entrevista es el capitán Mauricio Ernesto Campos. Él es concejal propietario del partido Gana de la Alcaldía de San Miguel. Capitán, bienvenido. Gracias, don Will. Muchas gracias por la oportunidad de estar esta noche acompañándolo en su programa. Y hablemos claro y un saludo a la población migueleña que nos está sintonizando a través de Televisión Oriental. Cuéntenos, ¿qué pasó anoche? Porque se ha armado un gran reburlajo, un gran chismerillo, un gran chorro de rumores. ¿El alcalde les invitó a reunión de consejo ayer? Convocó inicialmente para el día lunes a las 3 de la tarde. Posteriormente recibimos una notificación que se cambiaba la reunión para el día martes a las 3 de la tarde, a las 3 y 30 de la tarde. Porque ya se oía un rumor que el alcalde iba a llevar grupos de personas a la reunión del consejo. Para hacer como una presión, para intimidarnos, para que como miembros del grupo de concejales de Gana, votáramos por una titularización. Bueno, yo estuve viendo el video de la gente que está atrás del alcalde gritando ahí y vi empleados municipales, la doctora Pacheco, la doctora Hirleman. Sí, estaba la Niarrina, que es la Unidad de la Mujer. Habían varios empleados municipales que estaban también, estaba Gregorio González. Había muchos empleados municipales que ya... También llevó empleados municipales para que se pudieran estarle gritando. Llevó empleados municipales para que se pudieran estarle gritando. O sea, desde temprano que llegaron, como nosotros llegamos a la hora convocada, a las 3 y 30 de la tarde, ya ellos empezaron a gritarnos, a insultarnos y a estar haciendo presión. Yo creo que llegó un momento que se extralimitaron con, digamos, con la disposición que tenían ellos que llegaban a una reunión. Pero llegaron más, como unos agitadores, a generar violencia. Bueno, generalmente en una reunión, yo fui alcalde, sé de lo que estoy hablando, uno invita a los concejales a la reunión. Cuando ya hay corum, uno pues inicia la reunión de consejo. Primero se vota por leer el acta anterior, después se vota por leer la agenda de los puntos que se van a tratar. Y si hay concejales que no han llegado propietarios, también se pide una modificación a la agenda para poder incorporar a un concejal suplente por algún concejal propietario que haga falta. ¿Se siguió ese proceso en la reunión de consejo en la que usted participó? Bueno, como inicialmente la reunión de consejo tardó 3 horas para dar inicio. No inició a la hora programada que era a las 3 y 30, inició como 6 y 30 de la tarde. Y con una gran variante. En primer lugar, que el alcalde no tenía los votos para empezar de su partido. Porque hay una situación, hay una concejal del FMLN que ya tiene casi 6 secciones que ya no llega a la reunión del consejo. ¿Quién es la concejal? La señora Mili Monterrosa. ¿Mili Monterrosa ya no llega al consejo? Ya no, ella ha manifestado un malestar con el señor alcalde y por eso es que ella no llega. O sea, hay una división interna en el mismo FMLN en San Miguel, en el consejo. Ya está dividido un grupo que es de un concejal suplente, que ahora es el secretario municipal del FMLN. Ay, por cierto, me dijeron que ese concejal, ¿cómo se llama? Lázaro Hernández Flores. Él tiene dos sueldos del gobierno, dicen que trabaja en la asamblea legislativa. Y está como regidor en él. Y cobra el salario, dicen que casi ni llega a la asamblea legislativa, solo llega a marcar. Y se desaparece. Y ese mismo concejal recibe la dieta en la alcaldía de Miguel Pereira. O sea, mama a dos chiches del Estado. Sí, entonces, en ese sentido, hay una gran división. Por eso se tardó casi más de tres horas para dar inicio a esta reunión. Pero, al desarrollarse, el señor alcalde llama al grupo de personas que estaban en los pasillos a que empiecen a gritar e ingresan al salón de sesiones en una forma desordenada, gritando con consignas y todo eso. Y eso empezó a generar como un malestar hacia nosotros, porque ya más iba como una presión ya violenta a nosotros, los miembros del Consejo de Gana. Llegaron hasta el fondo e insultarlos. Bueno, hay un compañero del Consejo, el licenciado Arevalo, que lo agredieron. Y, pues, en antes... ¿Qué le hicieron? Lo golpearon. Porque cuando nosotros... Yo les dije al grupo, ok, aquí hay un desorden, aquí no hay una reunión de consejo, aquí hay un desorden, nos levantamos y nos retiramos. En ese momento, cuando nosotros decidimos retirarnos del salón de sesiones, cuando el licenciado Arevalo iba al frente, o íbamos caminando, que era el primero, hubieron personas de unas supuestas comunidades líderes que lo golpearon. Y, por último, hasta lo hacen sentado. Ahí tenemos pruebas, tenemos los videos, cuando agredieron al licenciado Arevalo. Bueno, yo tengo entendido, porque lo sé, porque fui alcalde, que cuando se va a votar por un punto, primero se lee el punto. ¿El alcalde leyó el punto de agenda para que lo llevaran a votación antes de votarlo? ¿O qué hizo el alcalde? Ahí se dieron varias arbitrariedades en esta reunión de consejo. Inicialmente, después de la comprobación del quórum, sigue la lectura del acta anterior. No se le dio cumplimiento a lo que es la lectura del acta anterior, del acta 35 de la sesión anterior. Se omitió. Después se hace la aprobación de la agenda y, posteriormente, se inicia con los puntos de agenda a tratar. Nosotros el día viernes, don Will, nosotros, como dice el Código Municipal, que 48 horas antes para las reuniones ordinarias, tienen que ir sobre los puntos a tratar. Nosotros recibimos una agenda con 18 puntos nada más. Es la que recibimos el día de la sesión de consejo. Como es ordinario, no hay problema, se pueden incorporar más puntos. Y recibimos nuevamente la misma agenda, pero se incorporan 5 puntos más. O sea, son 23 puntos los que se iban a tratar en esta sesión. ¿Qué pasa? Cuando se tratan, se inicia la sesión, viene el alcalde y, como dicen en buen saboreño, de la manga de la camisa, se saca un punto que es de la titularización, que no estaba ni en la agenda A, digamos, ni en la agenda B. O sea, estaba independiente. Entonces, nosotros, para tener conocimiento de los puntos a tratar, tenemos que tener el punto, conocerlo. Pero, ¿qué pasó? Viene él y empiezo yo a pedir la palabra, porque no tenía el punto a tratar, primero. Y, segundo, él empieza en una forma arbitraria, que es decir, vamos a votar por los tractores, que vamos a votar por las calles, que si los concejales de gana no votan, van a detener el desarrollo, van a obstaculizar el desarrollo. Esa no es una agenda de un consejo municipal. No, además que si él estaba diciendo que votaran por las obras, por la semilla, por el abono, por las calles, entonces no estaba pidiendo la votación para los 10 millones de créditos. Estaba pidiendo una votación para proyectos. Así es, estaba pidiendo para proyectos. Entonces, eso quiero aclarar. Entonces, vengo yo y levanto mi mano y digo, señor alcalde, solicito la palabra. Solicito la palabra y lo dice reiteradamente. Entonces, dice, vamos a votar por los... Pero este alcalde es tan pícaro, pero tan pícaro, que viene y hace, pone primero la carreta y después pone los bueyes. ¿Por qué? Somete a votación el punto y dice que se aprueba con 11 votos. En ningún momento, aclaro, en ningún momento he votado por ninguna titularización. Y luego, posteriormente, que él dice que ha votado, solicito la palabra nuevamente y le digo, señor alcalde, que se le dé lectura al punto a tratar para poder deliberar. Porque si yo no conozco el punto, ¿cómo voy a votar? Sí, pero tenemos un video de eso. Tal vez me ayudan ahí en transmisión, por favor, con el video. Para... Vamos a ver, denle audio. Ahí ya entró, le metió la gente a ustedes adentro del salón de gestiones. Así es, él lo llamó y se levantó. Bueno, es tan pícaro como repito, que él... Yo tenía un megáfono. Allá está saliendo el alcalde, el de camisa blanca que está allá en la puerta. Está... Sale a llamar a la gente que ingrese, porque había más gente en la calle. Ah, que hay que entrar a más gente. Sí, que hay que entrar a más gente. Oiga. Y que hagan bullas. Así es. Ahí empiezan ellos. Y... En ese video... Ahí está diciendo que... Lo está llamando que entren, ¿me? Pero, mire lo que hace ahí el alcalde. Como dicen, es de aquellos que... Miren. Le está... Ah, le está ordenando... Al director del CAN. Le está ordenando al director del CAN que le quite el megáfono que usted tiene. Pero es de aquellos que dicen, tira la piedra y esconde la mano. Porque él tenía un megáfono, lo esconde y le da la orden al del CAN que me lo quite. Sí. Que le quede claro al alcalde, él es un voto más. Ahí está todo el consejo en pleno y es la máxima calidad. Sí, pero ahí usted llevó ese megáfono para poder que lo escucharan. Con la güya que la gente estaba... Así es, porque ya van reiterados presiones que cometen... Ahí le quitó el megáfono al jefe del CAN. Allá se ve que está escondiendo el del B. Y le está haciendo... Ahí está, ve. Ahí está el megáfono del alcalde. Y lo esconde. De ahí lo esconde. De ahí le está haciendo señas. Pongámoslo ahí despacito. Le está haciendo señas al jefe del CAN. Que le quite a usted el megáfono para que con la bulla que van a hacer la gente que llevó no se escuche su voz. Así es. Va. Entonces, déjelo correr. Ahí le está diciendo el alcalde que lo saque, que le quite. Ahí se forcejea el jefe del CAN con usted para quitarle el megáfono. Así es. Eso ha de ser algún tipo de delito. Algún abogado que sepa delito porque prácticamente le está haciendo como robado a la fuerza. No es un hurto, es un robo porque le está quitando a la fuerza. Y segundo, estamos en una sesión de consejo. O sea, está en pleno el consejo. Está en pleno el consejo. Ahí el jefe del CAN investigue qué delito cometió el jefe del CAN. Vaya, aparte de eso que el alcalde tiene que mantener la cordura, tiene que mantener el orden. Y él es uno de los más grandes agitadores en ese momento, es el que más induce a la violencia. ¿Tiene algún otro video que se pueda ver ahí? Bueno, algo bien curioso, Don Will. Temprano que estaba llegando la gente, nosotros llegamos como a las tres y media de la tarde. Empecé y los medios de comunicación tienen entrevistas donde yo les decía a las comunidades, mire usted qué anda haciendo. No, fíjese que vine porque me dijeron que ya está aprobado mi proyecto de la calle. Ah, no, hombre. ¿Qué colonia es? Mire, yo vivo en la colonia López y el alcalde me dijo que ya está aprobada. Y ya les enseñó la carpeta y usted ya sabe cuánto va el proyecto. No, dijo que vinieramos porque ya está aprobado el proyecto. A otras personas las entrevistábamos y les preguntábamos qué andaba haciendo. No, yo ando acompañando a unos vecinos porque me dijeron que vinieramos, que había una reunión en la alcaldía. Otros no sabían a qué iban. O sea, mucha gente fue engañada. Llevaron pólvora en el interior de la alcaldía. O sea, esa sesión fue un caos, fue un desorden. Yo oía unos bombazos porque yo estaba a dos cuadras de ahí en mi negocio. Y oía unos bombazos a cada rato, pero estruenduoso, fuerte. ¿Era con ustedes eso o era para agitar a la gente? Era con nosotros ahí para estar intimidándonos. Ellos llevaron pólvora. Así como que era la guerra. Como que era la guerra. Porque nosotros nos extrañó cuando empezó a... A sonar los bombazos. A tronar los bombazos. Y creíamos que pasa. Creíamos que era alguna provisión o algo en la calle. Pero no. Hay imágenes, tenemos imágenes que es en el interior de la alcaldía. O sea, en el parqueo, ahí tenían un tubo que estaban reventando pólvora. Bueno, ahí está ese otro video. Donde dice que usted está pidiendo la palabra. Si se le dan el audio a eso. Para darle el audio. Denle el audio, por favor. Pero ahí se pone a gritar. Usted está pidiendo la palabra. Yo estoy pidiendo. La gente está gritando. Pero algo bien curioso. Si él dice. Yo. Y está clara ahí. En el audio. Tenemos otros audios mejores. Donde se oye clarito. Que yo estoy pidiendo la palabra. Tres veces le dije. O sea, en tres ocasiones le pedí la palabra. Pero si él dice que yo voté. Me gustaría que pasaran ese video nuevamente. Donde aparece. Que si es la votación que él dice. Veamos al doctor Bustillo. Que es el de camisa color celeste verde. Olvidémonos de ese video. Ahí ahorita. Tiene otro video nuevo. Ahí. Máster para que. Para que lo ponga. Este. Pero bueno. Regresemos entonces. Capitán. Quitemos ese video. Regresemos entonces. Bueno. Usted considera. Que el alcalde Miguel Pereira de San Miguel. Aprobó 10 millones de crédito. De manera fraudulenta. Porque no tenía todos los votos. Que necesitaba. Aparte de no tener todos los votos que necesitaba. Como repito. Puso primero la carreta. Primero puso la carreta. Y después los bueyes. ¿Por qué? Porque nosotros no con ningún momento. Conocimos el punto a tratar. Para poder aprobar un punto. De agenda. Se tiene que darle lectura. Al punto. A tratar. Para nosotros. Deliberar. Y así de esta forma. Se aprueba. O. Como dice el código municipal. Nosotros salvamos. Y razonamos ese punto. Y ese evento. Jamás. En desarrollo. De ese desorden. Que estaba generando el alcalde. Se llevó a cabo. Cuando pedí la palabra. Posteriormente. Hasta ahí. Se le inició. La lectura. Del punto. A tratar. Un punto. Que no estaba dentro de la agenda. O sea. Que. El alcalde. Primero. Invitó a votar a la gente. Y después. Leyó el punto. Por el que iban a votar. Así es. Y lo que dijo. Ahí se oye claro. Dijo. Vamos a votar por los tractores. Que vamos a votar por las calles. Que vamos a votar por los paquetes aurícolas. Ese no es. Un punto de agenda. El punto de agenda. Habla la titularización. Con una empresa. Que se llama Genco. Y de ahí se. Se viene. Porque nosotros tenemos que conocer. Porque él jamás. Como miembro de Gana. Nos ha invitado a una reunión. Para conocer el proceso. Que se va a llevar a cabo. Y en la forma. Que se va a llevar a cabo. Nosotros no desconocemos. El contenido. De cómo se va a llevar a cabo. Yo ya leí este documento. Donde va la supuesta titularización. Y aún. Tiene un montón de vacío. Tiene un montón de irregularidades. Que nosotros las podemos razonar. Y por eso nosotros. No estábamos de acuerdo. En dar los votos. Vamos a poner el siguiente video. Que nos han enviado. A ver qué dice. Ponga el agua. De huevo a los robados. Señor alcalde. Señor alcalde. Señor alcalde. Ahí está pidiendo usted la palabra. Estoy pidiendo la palabra. Y él se hace el de los panes. Porque se van a ver para otro lado. Señor alcalde. Le habla con el megáfono. Y se sigue haciendo el tonto. Señor alcalde municipal. Sigue en peligro. O sea. Le habla usted con el megáfono. Y lo ignora. Ignora. Usted le está hablando. Porque quiere pedir la palabra. Así es. Porque es un derecho. Que tengo. De voz. Y voto como regidor propietario. Y él tiene. Como dicen. Esa característica. De negarle la voz. A los miembros del consejo. Pero ahí se ve que él. Mire. Y les va a poner gente en la espalda. En la espalda. O sea. Me puso la televisión de él. Y ese espacio es bien reducido. Huelva lo robado. Señor alcalde. Señor alcalde. Señor alcalde. Ahí lo ignora. No le quiere dar la palabra. Se está haciendo el loco. Señor alcalde. ¿Cree usted que con el agulla de ese megáfono no le iba a escuchar? Señor alcalde municipal Miguel Pereira. Bueno. Quitemos el video. Usted le estaba hablando para que le diera la palabra. Para que le diera el proceso legal a la reunión. Que se leyera el acta anterior. Que se incorporaran los puntos. Y que se le diera lectura a los puntos de agenda. Y en ese orden. Se iba a llevar a cabo la sesión de consejo. Para ir aprobando punto por punto. Algo curioso también. Que después que supuestamente. Él dice. Que se votó por la aprobación de los préstamos. Cierra la sesión de consejo. Así. Bueno dijo. Hasta aquí llegamos. Se queda pendiente de los puntos. Por otra ocasión. Quedaron 23 puntos de agenda. Que no se llevaron a cabo. O sea. Hoy viene. Y en la tarde. Cuando venía para Don Salvador. Me cae un mensaje. Que ha convocado para mañana. A las 7 de la noche. A la reunión de consejo. No para tratar los 23 puntos. Pero bueno capitán. Usted bien sabe. Que no votó. No he votado. De eso estoy consciente y claro. Usted da su palabra de caballero. Que no votó. No he votado porque en ningún momento se le ha dado lectura a un punto de titularización. En ningún momento tuvimos conocimiento. Y si le hubieran dado lectura a ese punto de un préstamo de 10 millones hubiera votado. No porque tengo mis argumentos y mis razones para justificar por qué no voto. Ok. Pero usted sabe que después de... Aunque se haya aprobado de manera fraudulenta ese acuerdo municipal del préstamo de los 10 millones. Usted sabe que el proceso es que después se tiene que hacer una acta. Así es. En el libro de actas de la alcaldía tienen que firmar los 18 concejales. Así es. Los que están de acuerdo y los que no están de acuerdo deben de firmar. Y ahí pues también pueden razonar su voto en el acta los que les han hecho algún proceso fraudulento. Como el suyo, que agregaron su voto cuando usted en ningún momento ha votado. Así es. O sea, en ningún momento. Por ejemplo, mañana ya va, como se omitieron la lectura del acta 35. Ahora viene que van a ver el acta 35 y el acta 36. Y el acta 36 donde se le llevó a cabo el gran fraude, digamos así, de la toma para poder aprobar los préstamos. Y algo curioso, no son 9 a 1 punto millones por lo migueleño que el alcalde está haciendo para inversión. Son 18 millones. Y eso lo hablé con unos concejales del FMLN. Y por eso es que la concejal se asustó. Cuando le dije, ¿usted tiene conocimiento de ese documento? ¿Por qué? Me dijo, en una parte inicia que dice 9.1 millones. Pero más abajo, como en segunda página o tercera página del documento, reza 18 millones. Pero es que el alcalde yo veo que ahí usó una picardía de que el punto de acta para el préstamo de los 18 millones, como dice usted, lo hizo como de 6, 7 páginas. Y empezó a leer y a leer y a leer el secretario municipal que emboló, aburrió a medio mundo como 7 páginas leyendo sobre el mismo punto. O sea, ahí es donde confundió a los mismos concejales de él, que en una parte pone 9 millones y algo y más abajo agrega otros 9 millones y algo. Sí, porque ahí, o sea, tres veces, eso es cierto, tres veces se repite la misma historia en el mismo documento. O sea, siempre dice 9.1 millones, pero ahí va agregando, va agregando y al final, y hay una parte bien delicada, señores concejales del FMLN, no se atengan. Ahí dice, claro, que después de los 9.1 millones, dice que se faculta al alcalde para que sin autorización del consejo pueda utilizar más préstamos. Préstamos. Otros 9 millones más. Otros 9 millones más. O sea, ahí deja abierto eso. Bueno, prácticamente le están aprobando los 18. Los 18 automáticamente. O sea, 9 en el primer desembolso y los otros 9 cuando el alcalde quiera. Para el quiera, y le dice, no los ocupo los del FMLN, ni ocupo ni al de Arena, no ocupo el del PDC, no ocupo a nadie, yo solito los voy a hacer. ¿Y cómo los va a ocupar si ya le aprobaron los 18? Pues sí. Para dárselos en dos desembolsos. Así es. Bueno, pero usted sabe que la titularizadora, supongo que Gencor va a ser la titularizadora porque es una de las más fuertes que hay acá, le va a pedir el acta. ¿Va a firmar usted el acta? No, jamás. ¿Va a razonar su voto en el acta? Lo voy a razonar en esta próxima sesión con todas las arbitrariedades que él llevó a cabo en esa sesión. Pero tengo entendido que aunque los concejales razonen, él no les pone la razonamiento en el acta. Bueno, ahí... ¿Y qué va a hacer usted si usted le pone el racionamiento y él no se lo pone en el acta? Bueno, hay audios y videos de las sesiones de consejo. Entonces, yo acudiré a las instancias correspondientes a interponer una demanda al señor alcalde y al señor secretario municipal por las arbitrariedades cometidas y que están cometiendo delitos. Bueno, que ahí en la reunión de anoche el secretario municipal y el alcalde cometieron dos delitos. ¿Falsedad material? Falsedad material. Y falsedad ideológica. Y falsedad ideológica. O sea, son dos delitos que tienen seis años de cárcel. Ojo, señor secretario municipal. Se va en la colada usted también porque usted es el que va a certificar, usted es el que va a hacer esa acta y va a dar fe que el consejero del campo votó y usted bien sabe que no votó. Así que tenga cuidado, señor secretario. Este alcalde tiene pisto para pagar un buen abogado y zafarse de este lío. Usted va a quedar enchutado, señor secretario municipal, porque usted no tiene plata para pagar un buen abogado que lo saque de este lío. Son seis años de cárcel, capitán. Bueno, y aparte de eso, el señor secretario casi hace una comunicación dentro del consejo, solo más personal. Y yo siempre le digo, señor secretario, si aquí estamos en reunión de consejo, es para todos. Usted no es el secretario del alcalde. O sea, él solo hace caso a lo que el alcalde le dice. Y ya van varias veces. Ahí pueden ver en la página de la alcaldía municipal, ahí aparecen las actas. Y ahí van a haber varias actas que nosotros, como miembros de GAN, no las hemos firmado porque han omitido a veces las opiniones o los argumentos o los resonamientos que nosotros hemos dado. Pues sí. Bueno, pero el acta va a tener validez y la titularizadora es así, es seria. Si el acta no lleva la firma de los 18 concejales, ya sea que votaron o que no votaron, porque para eso se ocupan 11 votos. Y son 14 concejales propietarios, incluyendo el alcalde y el síndico. Entonces, nomás necesita que 11 concejales propietarios firmen que votaron, porque lo que manda es el acta. Pero si usted no firma y dice que no votó, entonces cuando Gencor le pida el acta, se la va a llevar el alcalde solo con 10 firmas. Y ahí no creo que Gencor se la juegue. Gencor lo que le va a decir o la superintendencia es, mire, haga el proceso legal. Si el concejal no le firma es porque no está de acuerdo, entonces vuélvalo a someter a votación. Y si el concejal firma, pues es legal. Y hay otra situación, que si la titularizadora recibe esa acta así, o solo una certificación del punto de acta, también incurre en delito de la titularizadora, porque se vuelve cómplice en ese mismo momento. Bueno, vamos a ir a una pausa comercial, capitán. Después regresamos. Y al regresar, pues seguimos con otros temas. No nos cambie, regresamos después de la pausa. Gracias amigos por continuar en sintonía de su entrevista, hablemos claro. Bueno, ahí tenemos otro video en transmisión, vamos a ponerlo, que tiene el audio más claro. Ahorita ahí lo acabamos de procesar. Entonces, capitán, si usted no firma esa acta, esa acta no va a tener validez en la superintendencia, y no va a tener validez en la titularizadora. Porque primero, eso va a la superintendencia. Así es. Pero la alcaldía financiera, económicamente, tiene la capacidad para pagar esos 18 millones de créditos, porque tengo entendido que hubo un fallo de la sala, que declaró inconstitucionales los impuestos de San Miguel. Sí, fíjese que en ese sentido hay una inconstitucionalidad del 2012, que sacó la sala referente a la violación del artículo 3, numeral 47 de la tabla general de arbitrio de San Miguel. En el sentido que ya, por decirlo así, los contribuyentes no están obligados a pagar impuestos. Y esta resolución de inconstitucionalidad que tenemos aquí es clara. Y, tanto, en lo que llevo estos cuatro años, nuevamente en la alcaldía, ya hemos presentado notas al consejo, se le hemos dicho de una forma verbal al alcalde y al consejo, que hay que trabajar en una ley de impuestos para poder generar ingresos al municipio. Bueno, tengo entendido que la sala de lo constitucional, hace cuatro años, decretó inconstitucional el cobro de los impuestos de las empresas de San Miguel. De San Miguel. Entonces, lo que el alcalde tendría que hacer es una nueva ley de impuestos, que usted ya la anda hecha ahí, ¿verdad? En el 2014, a raíz del 2012, el 2013 se trabajó en un proyecto de ley, se le presentó a la Asamblea Legislativa, tengo el expediente completo, donde se presentó una nueva tabla. En el 2014, que ya se le hizo la entrega formal a la Asamblea Legislativa, para que este punto se incorporara en la agenda de trabajo de la Comisión de Asuntos Municipales. Pero vinieron, como era campaña en el 2014, y este muchacho, Miguel Pereira, andaba en campaña, llegaron a la Asamblea Legislativa a bloquear la ley con los diputados, que habían los tres diputados de San Miguel. Entonces, no se aprobó la nueva ley de impuestos, que ordena la sala, que se tiene que hacer. Que tiene que hacer. Entonces, San Miguel no tiene ley de impuestos. O sea, que las empresas que están pagando ahorita, están pagando porque no saben, y están pagando ilegalmente. Unas porque no saben, y otras, don Will, hay un dato bien curioso. A raíz que San Miguel no tiene una ley de impuestos, se ha dejado despercibir, fíjense bien, amigos migueleños, alrededor de 16 millones de dólares, 16 millones aproximadamente. Estoy hablando como unas 3, 4 empresas. No estoy hablando de 50, 100 empresas. Estoy hablando de 3 o 4 empresas grandes de este país que no están pagando impuestos, que son los que se han apegado a esta inconstitucionalidad. Y si las empresas metieran un recurso a la sala, le tendrían que devolver estos 4 años que han estado pagando porque les han estado cobrando ilegalmente. A hoy han llegado recursos, don Will, de apelación referente a esto, y el alcalde no le da trámite en el consejo municipal para darlas por recibidas a las empresas. Hay empresas que ya manifestaron que dicen, bueno, a partir de enero del próximo año nosotros no vamos a pagar más impuestos a San Miguel. Es que no tienen que pagar porque los impuestos fueron declarados inconstitucionales. Y hay empresas que están, que se les reintegra lo que ya pagaron. Entonces, Es que eso es lo correcto cuando a usted le cobran sin una ley. Así es. ¿Qué pasa? Los ingresos de San Miguel, de la alcaldía de San Miguel, cada día van bajando, van bajando. Y aquí, cada vez que la alcaldía se ve afectada, entonces digo yo, de 1 a 2 años de aquí adelante, si no se tiene una ley de impuestos, discúlpeme, mi hijo migueleño, no va a tener ni 5 la alcaldía y va a cumplir con un impago. Va a entrar en un impago con los compromisos. O sea que la titularizadora está en riesgo de que le paguen las cuotas porque no hay una ley de impuestos. No hay una ley de impuestos. Porque si ya toda la gente se entera, ya nadie iría a pagar. Y entonces, ¿de dónde le van a pagar a la titularizadora? Y fíjate que en el punto que metieron de agenda, hoy lo estaba leyendo. Y todos los ingresos, todos los ingresos, cementerio, mercado, todos los ingresos, hasta multas, intereses, los están comprometiendo con la titularizadora. O sea que hay, o sea, que la alcaldía, como dicen, no va a entrar ni 5 porque todo, bueno, la titularizadora va a decir, aquí agarro mitad. Nada, ¿qué me corresponde? La cuota. O sea, le están dejando abierta a toda la alcaldía para que de ahí absorba los fondos. Y la titularizadora se lleve, como dicen buenos alboreños, el billete y la alcaldía no va a tener fondos para obras, no va a tener fondos, si es posible, hasta la planilla. ¿La alcaldía está al día en sus deudas o tiene algún déficit? Pues tiene un déficit. Tiene un déficit grande. ¿De cuánto? Alrededor de 8 a 9 millones. ¿Y por qué? ¿De 8 a 9 millones en rojo? En rojo. Y esto viene a raíz que el muchacho este, alcalde, contrató a una empresa en el 2016 para cobrar una mora tributaria. Ah, que... De 10 millones. Que ese, ¿de cómo le llaman a eso? De puntual. Puntual, que es de los Cáceres. Al Cáceres. Vino y a esta empresa le dio la cartera de mora, que iba a recuperar 10 millones en un año. Vienen y lo único que lograron recuperar fue 1.8 millones en un año. Pero no mora vieja, ¿no? No, mora del contribuyente que iba llegando, iba pagando y que tenía 4 o 5 meses a veces. ¿Y cuánto pagaron de comisión? Ahora, le pagaron entre el 22 y el 25%, equivalente, de 1.8 millones, casi alrededor de 500 mil dólares. 500 mil dólares se llevaron los Cáceres con la empresa puntual, solo de comisiones, por cobrar los impuestos, incluso que estaban al día. Que estaban al día. ¿No cobraron mora vieja? No. ¿Ni una mora vieja? Ni una mora vieja. ¡Wow! O sea, si fuera mora vieja, porque la alcaldía... No, pero ese es el buen vivir, o sea, los Cáceres eran el ministro de Hacienda, el secretario privado del presidente, de la casa presidencial. O sea, casi 500 mil dólares le dieron a puntual una empresa del FMLN. Y anteriormente, años anteriores, administraciones anteriores, durante los 15 años, se lograba recuperar 2 o 2.2 millones, don Wilk. ¿Más? Más, en años anteriores. Más que lo que cobraban ellos contratando una empresa cobradora. Y no se pagaba ni un 5% de comisión a nadie, porque era con el mismo recurso municipal. Con los mismos empleados. Que se recuperaba esa mora. Y ahora viene... Por eso que ahí viene arrastrando los 8 millones. ¿Por qué? Los ingresos de la alcaldía andan alrededor de 17.7, 17.8. No pasan de los 18 millones al año. Pero si ustedes se van al portal de transparencia de la alcaldía, los presupuestos andan entre 25 a 27 millones. O sea, ¿cómo es que hace un presupuesto por 26, 27 millones si solo ingresan 17.7 millones? Ahí es donde va chineando esos millones que usted dice. Ahí va chineando el déficit. Ahí se va chineando. Entonces, ojo, señores de la Corte de Cuentas. Cuando llegan a hacer las auditorías. Hace poco llegaron. Y en esta última auditoría están preocupados varios concejales del FMLN. A nosotros no nos invitaron como gana a la lectura del borrador del informe de la Corte de Cuentas. Sí, por los mismos rumores en los pasillos y los mismos concejales del FMLN que salieron asustados. Salieron 26 observaciones en esta auditoría que le acaban de hacer. Pero a ese le arreglan todo ahí en la Corte de Cuentas. Ya va a ver que va a salir limpito. Es algo curioso, don Wil. El que salió más asustado está el jurídico porque había desaparecido de la alcaldía. Sí. Bueno, vamos a abrir el teléfono. Me pone los números por ahí. Ahí vamos a recibir unas 5 llamadas porque ya no fue el tiempo. Son las 10 de la noche. 5 o 6 llamadas máximo vamos a recibir. O sea que la alcaldía de San Miguel tiene mínimo 8 millones en saldo rojo. En Buen Salvadoriño está quebrada. Y él dice que tiene capacidad para prestar hasta 30 millones. Es algo mentirosito. Bastante. Bastante. Bueno, ahí están los números, amigos, para que llamen. Así que la gente de Miguel Pereira puede llamar también para decir que que el concejal de Gana está diciendo mentiras o llame quien quiera. Pongamos el último video para mientras. Por favor, ahí. Para mientras pongamos el último video. Dele audio. Dele audio. Dele audio. ¡Gracias! 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 Lo que quiero aclarar, don Will, como miembro de Gana, como concejal de Gana y todo el grupo que conformamos Gana en la alcaldía municipal de San Miguel, decirle al pueblo migueleño, nosotros no estamos en contra del desarrollo del municipio, de las calles, del alumbrado público, de aguas negras, aguas potables. En ningún momento nos estamos oponiendo al desarrollo, lo que sí nosotros no estamos de acuerdo en la forma de administrar los fondos municipales. Con las obras con sobreprecios. Con las obras que son sobreprecios, cartetas infladas. Les voy a dar un ejemplo reciente, el famoso proyecto que quiere hacer del alumbrado público, del alumbrado del estadio Juan Francisco Barraza. La iluminación del estadio. Sí. Ese proyecto el gobierno iba a dar 500 mil dólares, los iba a regalar y la alcaldía le iba a poner 200 mil dólares. El proyecto iba a costar 723 mil dólares. Sí. Ahora viene, como no lo va a hacer el gobierno, se van a hacer con fondos municipales y va a costar 938 mil dólares. O sea que el mismo proyecto cuando lo iba a hacer el gobierno con la alcaldía costaba 200 mil dólares menos. Así es. Y el mismo proyecto, ahora que la alcaldía lo va a hacer ella solita, cuesta 200 mil dólares más. Más. Casi un millón. Sin echar en cuenta la supervisión, sin echar en cuenta la carpeta técnica y como siempre en todos los proyectos, porque no ha habido un proyecto que haga que no lo inflen más en el sentido de hacerle las órdenes de cambio o las adendas que siempre le suben el 20%. Bueno, lamentablemente no vamos a poder recibir llamadas porque ya son las 10. Vean, nos quedamos. Les pido disculpas porque se me pasó. Se me pasó el tiempo. No controlé el tiempo para el espacio de la llamada. Bueno, capitán, para cerrar la entrevista, ¿algún mensaje, algo que quiera decir usted? Bueno, en primer lugar, decirle al pueblo migueleño que en ningún momento, como Mauricio Campos, he votado por ninguna titularización. Y segundo, decirle que no estoy en contra del desarrollo del municipio. Estoy en contra de la mala administración que se está llevando a cabo en la alcaldía municipal de San Miguel. Amigos, nos vemos mañana en otra entrevista a las 8 de la noche. Vamos a tener a Walter Araujo de invitado. Así que no se lo pierda, porque mañana le damos juego al cañal con Walter Araujo. Bueno, en la web es www. ¿Verdad? Ahora el programa le vamos a poner la www, porque Walter y Will, la www.macheteenmanos. Amigos, pasen buenas noches. Que Dios nos bendiga a todos. Gracias.